Con la participación de líderes comunitarios, estudiantes, representantes de la población diversamente hábil, jóvenes, amas de casa, la personería municipal en San Gil, la Secretaría de Salud Local, entre otros sectores, se realizó este jueves en la Casa de la Cultura el Proceso para conformar la Obeduría Ciudadana en Salud, mecanismo contemplado en la Ley 850 para que los ciudadanos realicen la vigilancia en la forma como se invierten los recursos para salud, con la capacitación de la personería municipal para brindar las herramientas y hacer control en los siguientes ejes temáticos. Bueno, los seis ejes son participación ciudadana, toda la parte de aseguramiento, lo que llamamos régimen subsidiado, el plan de intervenciones colectivas que llamamos PIC, está el sistema de atención a la comunidad SAC y SIAO, están todos los programas sociales que tienen impacto o afectación en salud y toda la parte de participación social con veeduría. Por su parte, la personería municipal agregó que estarán atentos en el proceso para brindar las herramientas y capacitar a los veedores en mecanismos de control y petición ante los diferentes programas de salud. El apoyo que la personería les brinda es acompañarlos, los vamos a acompañar, vamos a estar pendientes de todo lo que ellos realicen, los vamos a asesorar, vamos a estar ahí con ellos en este acompañamiento. Bueno, en cuanto a, de pronto, trámites que ellos requieran de capacitación para hacer peticiones, para poder radicar derechos, en fin. Sí, vamos a hacer una capacitación en cuanto a este tema y pues igual nos vamos a estar reuniendo periódicamente. La veeduría ciudadana en salud quedó conformada con un grupo de ocho personas integral, sin organismos directivos, coincidiendo en el control que pueden ejercer todos sus integrantes. Lo importante es porque en la participación de la comunidad, ahí es donde se puede reflejar la salud, es uno de los aspectos más importantes que tiene una persona y sobre ello también hay que estar ojo a visor, en la salud se manejan muchos recursos y sobre esto el manejo que se debe dar a los recursos por parte de los administradores, de los funcionarios, pues debe ser, digamos, muy transparente. Gracias.